De nuevo culparás a tu conciencia y jurarás que tienes la respuesta Pero esta vez las marcas te condenan La ley es lenta pero siempre llega y ve a pesar de toda su ceguera No creas que esta vez perdonará Te acuso de robarme la esperanza, de continuar fingiendo que me amabas De haberme disparado por la espalda Seré culpable yo de encubrimiento por no ponerle fin a tu veneno Recuerda ojo por ojo es el refrán A tu olvido vas olvido, hasta el mar llegó este río Sentirás lo que he sentido, cuerpo y alma fuego frío Golpes más o golpes menos, hasta aquí llegó el camino Vivirás como he vivido, siempre al borde de la misma Te acuso de quitarme la palabra, de darme libertad condicionada Sabiendo que vacía me dejabas No pensarás que aún ni derrotada Seré tu niña tonta programada Recuerda ojo por ojo es el refrán A tu olvido vas olvido, hasta el mar llegó este río Sentirás lo que he sentido, cuerpo y alma fuego frío Golpes más o golpes menos, hasta aquí llegó el camino Vivirás como he vivido, siempre al borde de la misma A tu olvido vas olvido, hasta el mar llegó este río Sentirás lo que he sentido, sentirás lo que he sentido Sentirás lo que he sentido, cuerpo y alma fuego frío Golpes más o golpes menos, hasta aquí llegó el camino Vivirás como he vivido, siempre al borde de la misma Ah, 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 ah Sentirás lo que he sentido, cuerpo y alma fuego frío Golpes más o golpes menos, hasta aquí llegó el camino Vivirás como he vivido, siempre al borde de la vida